Señora Azucado Verde Quieres que le justifique esa receta la vereda A ver si está el hombrecito y en el camino se queda Quieres que le justifique esa receta la vereda A ver si está el hombrecito y en el camino se queda Basta y pleno de Sinaloa Señora Azucado Verde Ya se lo estaba secando Yo anoche se lo regué Y ya me estoy corriendo Por miedo de su coyote Pero baja mi chivo al agua El miedo que le tenía Al hijo de la guayaba No quiere que se le seque Digo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque Digo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fuera, fuera! ¡Eh, eh, 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 eh! Señora Azucado Verde Ya se lo estaba secando Yo anoche se lo regué Y ya me estoy corriendo Por miedo de su coyote Pero baja mi chivo al agua El miedo que le tenía Al hijo de la guayaba Quiere que le justifique Sálvase pa' la vereda A veces está en un bracito Y en el camino se queda No quiere que se le seque Digo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fuera, fuera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias por ver el video.